Hola Scorpio, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida para estos siguientes 7 días a partir del momento de que ustedes se encuentren con este video. Así que tomen los mensajes, recuerden que son mensajes generales y recuerden Scorpio que este 14 de octubre acabamos de terminar de pasar la luna nueva en el signo de Libra y no solamente eso sino que también hemos tenido un eclipse solar ese mismo día. Las energías están bastante poderosas, están bastante intensas digamos, pueden sentirse muy vulnerables, muy sensibles pero tengan en cuenta que esta es la energía de la luna. Esta luna y el eclipse que ha venido acompañado también, recuerden que se va a volver a repetir en digamos la siguiente luna llena porque también va a estar acompañada de un eclipse. Así que en la base se queda la carta de la luna nueva en el signo de Leo que dice Brilla. Esto nos está hablando, es muy parecida a la energía al arcano mayor número 19 que nos habla del Sol, que justamente Scorpio también nos está representando a Leo. Así que la primera carta que salió dice Confía en el universo. Este es el primer cuarto de luna en Acuarios. Acuario puede que sea un signo importante para algunos de ustedes pero confíen, Scorpio, confíen en el universo. Todos los nuevos capítulos, los nuevos caminos que se están abriendo para ustedes que tal vez incluso para muchos ya se han abierto, se van a mantener estables. Confíen en que lo mejor está por llegar. Aquí está la otra carta que es el primer cuarto de luna en Sagitario también y dice Cree en tu buena suerte. La buena suerte para muchos de ustedes, Scorpio, está literalmente a punto, a punto de cambiar. Vamos a ver qué es lo que está llegando para ustedes, qué es lo que el universo tiene guardado. Aquí nos están indicando que confiemos, que confiemos en nuestra incluso buena suerte, que brillemos. No apaguen su luz, Scorpio, no cambien la forma en la que ustedes son simplemente para que sean aceptados en algún lugar. La primera carta que sale y justamente hablando de esto es el 7 de espadas, que nos está hablando de una época en la que tal vez se les ha hecho bastante difícil confiar en la gente para muchos. Pero es más que todo porque puede que no necesariamente haya habido personas en las que sí de verdad se haya podido confiar. Scorpio, en la base se está quedando la carta del 6 de espadas, que nos está hablando Géminis, Libra y Acuario. Y la otra carta que ha salido, el arcano mayor número 4, que nos está hablando de el emperador. Esta carta se está quedando en medio de la tirada, lo cual nos está indicando una energía de estabilidad. Una energía, digamos, es como que me da la sensación de una columna, algo que sostiene muchas cosas. Y sobre todo también, Scorpio, por esta carta. 6 de espadas es el salir hacia aguas más tranquilas. Aquí hay un conflicto que ustedes podrían muy bien tener con alguien que está por resolverse, ¿sí? Y sobre todo que creo que muchos finalmente se van a dar cuenta de la verdadera cara de ciertas personas. Scorpio, no todos los que se acercan hacia ustedes con bonitas palabras, con bonitos gestos, tienen las mejores intenciones, ¿sí? No todos. Hay algunos que pueden muy bien estar usando una máscara. Y de verdad que aquí sale la energía de esos, ¿sí? Bastante fuerte con ese 7 de espadas. La energía de Aries, también presente con la carta del emperador. Muchos podrían estar en una conexión de llamas gemelas. Salen dos cartas, las regreso. Solamente una, por favor, para... Muy bien, para Scorpio. Y la carta que sale es el arcano mayor número 20 que está representando a Libra. Esta es la carta que nos habla del juicio, el despertar espiritual, el llamado, digamos, el llamado divino para que algo finalmente se dé. No sé si se dan cuenta cómo esta persona no está, digamos, de cierta forma siendo elevada y el resto de gente está como apoyando, está celebrando. Porque obviamente, Scorpio, cuando hay un despertar espiritual, cuando alguien se da cuenta de algo, las situaciones en la vida simplemente empiezan a darse de cierta forma para que ustedes puedan empezar a creer. En la base, el haz de pentáculos quiere salir. Y aquí está la carta también del loco, el arcano mayor número 0. Signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio y la carta del loco que nos está hablando de Libra y también de Aries. Estamos en la temporada de Libra, Scorpio, todavía hasta el 22 de octubre y luego vamos a empezar con la temporada de ustedes. Recuerden, Scorpio, que en la temporada de ustedes es que siempre cae la fecha más importante sobre conexiones divinas, que es el 11 de noviembre. Así que puede que el 11 a 11 sea un número que ustedes estén viendo constantemente, lo cual nos está anunciando una cosa. Celebraciones, llegadas, finalmente echar raíces con alguien. Esta oportunidad que se había demorado en llegar y que parecía de verdad... Voy a dejar esta carta en la mesa. Creo que para muchos, Scorpio, de ustedes han podido sentir que esta oportunidad se ha demorado en la vida. Es como si... Es como si se hubiera demorado más de lo que debía haber pasado. La carta del loco nos está hablando del salto de fe. Aquí hay alguien con quien ustedes muy bien pueden estar conectando, que no solamente está pensando en ustedes, sino que está tramando algo, pero no de una forma negativa. Esta persona está con un semblante mucho mejor. Esta persona se está sintiendo mejor consigo mismo, consigo misma. Ya no le importa el que dirán. Si es que en caso eso fue un impedimento para muchos de ustedes, Scorpio. Es decir, no que la otra persona haya pensado no. Que lo más importante era el que dirá la gente. Que es lo que van a pensar los demás. Déjenme decirles que eso ha quedado atrás. Porque aquí la carta del loco nos habla de un salto de fe. Al loco no le importa lo que la gente piense. No le importa lo que el resto opine. Ellos simplemente se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Y justamente eso hace que sean fieles a sí mismos. Y de esa forma el universo también los sigue premiando con mucha más abundancia. Este haz de pentáculos es el comienzo de una etapa bastante próspera para ustedes. Creo que muchos van a empezar ya sea que sea un nuevo trabajo o ya sea que incluso sea un emprendimiento por parte de ustedes. Creo honestamente, Scorpio, muchos van a empezar a ser sus propios jefes también por la carta del emperador aquí. Pero esto también nos está hablando de llevarnos muy bien con un jefe o una jefa. Un, digamos, un superior en un lado laboral. Pero hay que tener cuidado. Porque como dije, creo que muchos finalmente van a darse cuenta de la verdadera cara de ciertas personas. Y creo que eso les podría llegar a sorprender, Scorpio. La carta del tres de copas. El tres de copas que nos está hablando de almas gemelas, de llamas gemelas, pero que también nos habla de celebraciones, de encuentros, reencuentros. Tres de copas, signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces. Esta carta más que todo nos está hablando de una felicidad que finalmente se les va a ser entregada. Una felicidad que ha podido demorar en llegar pero que finalmente se les es concedida. También, como dije, signos de agua. Nos habla mucho de emociones, de sentimientos, de pensamientos. En la base se está quedando la carta del siete de pentáculos que justamente nos indica época de cosecha. Puede que el coliseo romano sea importante para alguien. Italia, Roma sea importante para alguien. Eso. Muy bien. Me dan el nombre Elena. Es una energía de poder celebrar algo con un grupo de personas, Scorpio, o con alguien, pero que de una forma genuina. Personas que de verdad se alegren por ustedes. Porque, como dije, estén atentos. Porque dentro de los días, de los siguientes días, ustedes van a descubrir en quién de verdad ya no deben confiar. Aquí hay una máscara que se le va a caer a alguien. ¿Sí? Y puede que de verdad les vaya a sorprender bastante, Scorpio. Pero recuerden, el universo siempre está ahí para entregarles las señales. Muy bien. Han salido dos cartas. La carta de la templanza. El arcángel Miguel está presente. El arcángel mayor número 14. Y Scorpio, la carta de la emperatriz. Emperador, emperatriz, haz de pentáculos. La carta del juicio que nos habla de un despertar espiritual. Y en la base, ¿qué número es este? Scorpio, es el número 11. Justamente que estábamos hablando del 11 de noviembre. Puede que noviembre sea, obviamente, es una fecha bastante importante para ustedes, Scorpio, porque muchísimos de ustedes cumplen años durante ese mes. Así que, muy feliz cumpleaños a cada uno cuando empiece la temporada de ustedes. Y como dije, la energía del libra, la balanza de la justicia que nos habla que finalmente algo sale a favor de nosotros. Y no solamente eso, Scorpio. sino que se hace justicia. Ustedes han sentido de que no siempre han salido las cosas como ustedes han querido, como han deseado. Y muchas veces hemos podido pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué tal vez no aprendemos de nuestros errores? Pero es que, Scorpio, la única verdad es que ustedes de verdad sí están aprendiendo de sus errores. Las cosas no se están repitiendo. Son simplemente lecciones por las cuales han tenido que pasar como forma de preparación para que puedan obtener todo lo que ustedes desean. La carta en la base dice paz, el arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real. Purificación del chakra, el arcángel Metatron. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Eso también nos está hablando de las señales, de los símbolos, de las sincronicidades numéricas que ustedes puedan estar viendo día a día, Scorpio. Lo que está llegando son muchas cosas. Puede sentirse como una avalancha, puede sentirse como abrumación, porque pueden que sean muchas cosas al mismo tiempo. Pero recuerden, Scorpio, que mientras más lidiamos con situaciones que son difíciles, etcétera, el universo simplemente nos está demostrando que nuestra vida está a punto de cambiar. Estamos a punto de dejar algo atrás. La terapia de los ángeles, el arcángel Rafael nos indica confíanos a nosotros los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Es momento de que ustedes puedan también disfrutar de la vida, Scorpio. El trabajo es importante, las situaciones familiares también son importantes, pero también es importante nuestra paz, nuestra calma, nuestra serenidad, para que podamos funcionar bien también. El número 11 puede llegar a ser muy importante para muchos. El mes de junio está aquí presente, marzo y julio también. aquí salieron tres signos, capricornio, sagitario y signo de libra. Puede que sean importantes para muchos de ustedes, incluso no solamente que estén lidiando con esos signos, sino Scorpio, que también ustedes tengan eso en su carta natal. La letra C, la letra G, la letra S, Q, P, J, y la letra Miren qué tal sincronicidad aquí, Scorpio. Una luna nueva y otra luna nueva con una estrella también. Lunas nuevas que nos hablan de comienzos, de inicios, de estar preparados para el cambio, de estar preparados para darle la bienvenida a algo completamente nuevo. Este 14 de octubre que pasamos tuvimos luna nueva pero todavía se va a sentir hasta dentro de dos, tres días más. Es decir, 15, 16 y posiblemente el 17 también se puede estar sintiendo y sobre todo que pueden seguir manifestando también. Comienzos, muy buena suerte, Acuario, Pisces, también presente este corazón con una estrella en medio y miren que la estrella es de color azul, creo que en la cámara no se nota muy bien pero es un color azul que nos habla sobre todo del chakra garganta, la comunicación, la claridad, sobre todo en las palabras, el poder finalmente expresar muchas cosas, un deseo que se vuelva realidad y un deseo de corazón, Scorpio. Y finalmente esta llave que literalmente tiene alas de corazón también. Es como un amor que viene bendecido para poder abrir esta puerta, digamos, Scorpio, que llega con una oportunidad para ustedes. Para muchos es el comienzo del cambio. Recuerden que las llaves nos hablan de puertas que se abren hacia nosotros, de oportunidades que finalmente se manifiestan de forma física. es momento, Scorpio, estamos a punto, a punto de entrar en la temporada de ustedes. Estén muy atentos a las señales, a las sincronicidades, porque como dice la primera carta, confíen en el universo. Lo que está llegando para ustedes se está acercando. Puede que se haya acercado lentamente, pero recuerden que lo que llega lento se queda para siempre. Así que, Scorpio, espero de corazón que esta lectura les haya resonado y si es que ha sido así, los invito también, por favor, a que le den me gusta al video y que no se olviden de suscribirse al canal, de comentar y de compartir si es que en caso también desean hacerlo. Recuerden, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Así que, Scorpio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su cariño, por sus mensajes, por su apoyo semana tras semana constantemente. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.